Y aquí en la capital del país, todo está listo para que inicie el programa de reforestación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del mes que entra comenzará el programa de reforestación en la capital del país. Afirmó que aprovechando la época de lluvias, los sábados de Tequio serán utilizados para plantar árboles, por lo cual invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades capitalinas. En junio yo creo que inicia ya la reforestación, la vamos a anunciar lunes o martes de esta semana. Es parte de nuestro programa, tanto en la parte rural como en la parte urbana, que nos ayude la ciudadanía. Afirmó que también se reforestará el pueblo de Joco, donde la empresa constructora Mítica taló sin autorización 54 árboles. Por cierto, ayer hubo una reunión ahí con Mítica y se está revisando todo el tema de las obras de mitigación. Y en su momento ya no vamos a aprobar nada donde no estén los vecinos, que lo conozcan. Sí, al final hubo disposición de ellos, entonces se va a retirar el PTR de ahí. Y tiene que haber reforestación de esta zona y se van a buscar otras medidas de mitigación. Y entendieron que ya la segunda fase no está autorizada. La jefa de gobierno habló este sábado durante la jornada de Tequio, que se realizó en la estación del Metro San Joaquín, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Claudia Sheinbaum barrió las escaleras del Metro, cambió luminarias y pintó un mural, entre otras labores de limpieza. Estuvo acompañada del alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y del embajador de Uruguay en México, Aníbal Fernando Cabral, cuya sede se encuentra en esta alcaldía. Santos Brice, Fernández, Noticieros Televisa. Vénganse.